Monigote en la arena La arena estaba tibia y jugaba a cambiar de colores cuando la soplaba el viento. Laurita apoyó la cara sobre un montoncito y le dijo Por ser tan linda y amarilla te voy a dejar un regalo. Y dibujó con la punta del dedo un monigote de seda y se fue. Monigote quedó solo, muy sorprendido. Oyó cómo cantaban el agua y el viento. Vio las nubes acomodándose una al lado de la otra para formar cuadros pintados. Vio las mariposas azules que cerraban las alas y se ponían a dormir sobre los caracoles. ¡Hola! dijo monigote y su voz sonó como una castanuela de arena. El agua lo oyó y se puso a mirarlo encantada. ¡Glubi, glubi! Monigote en la arena es cosa que dura poco. Dijo preocupada y dio dos pasos hacia atrás para no mojarlo. ¡Qué monigote más lindo! Tenemos que cuidarlo. ¿Qué? ¿Es que puede pasarme algo malo? Preguntó monigote tirándose de los botones como hacía cuando se ponía nervioso. ¡Glubi, glubi! Monigote en la arena es cosa que dura poco. Repitió el agua y se fue a avisar a las nubes que había un nuevo amigo pero que se podía borrar. ¡Flu, flu! ¡Cantaron las nubes! Monigote en la arena es cosa que dura poco. Vamos a preguntar a las hojas voladoras cómo podemos cuidarlo. Monigote seguía tirándose de los botones y estaba tan preocupado que ni siquiera probó los caramelitos de flor de durazno que le ofrecieron las hormigas. ¡Cruqui, cruqui! Cantaron las hojas voladoras. Monigote en la arena es cosa que dura poco. ¿Qué podemos hacer para que no se borre? El agua atendió lejos su cama de burbujas para no mojarlo. Las nubes se fueron hasta la esquina para no rozarlo. Las hojas no hicieron ronda. La lluvia no llovió. Las hormigas hicieron otros caminos. Monigote se sintió solo, solo, solo. ¡No puede ser! Decía con su vocecita de castañuela de arena. Todos me quieren, pero porque me quieren se van. Así no me gusta. Hizo clac, clac para llamar a las hojas voladoras. No quiero estar solo, les dijo. No puedo vivir lejos de los demás con tanto miedo. Soy un monigote de arena. Juguemos. Y si me borro, por lo menos me borraré jugando. Croque, 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 dijeron las hojas voladoras sin saber qué hacer. Pero en eso llegó el viento y se armó un remolino. Un monigote en la arena, silbó con alegría. Monigote en la arena es cosa que dura poco. Tenemos que hacerlo jugar. Clac, clac, hizo monigote porque el remolino era como una calecita. Las hojas voladoras se colgaron del viento para dar vueltas. El agua se acercó tocando su piano de burbujas. Las nubes bajaron un poquito enhebradas en rayos de sol. Monigote jugó y jugó en medio de la ronda dorada. Y rió hasta el cielo con su voz de castanuela. Y mientras se borraba, siguió riendo. Hasta que toda la arena fue una risa que jugaba a cambiar de colores cuando la soplaba el viento. ¡Gracias!